Es un placer para el Gobierno de Rocha estar presentando, no sólo para el Departamento, sino a nivel nacional y especialmente para todos los cinéfilos, lo que es el primer Festival del Tridente. El Gobierno Departamental de Rocha ha tomado como una política firme y decidida incursionar dentro de todos los ámbitos de la cultura en sus más diferentes facetas. Donde queremos integrarlo desde el punto de vista tanto cultural como turístico. Por eso nos acompaña el Director de Cultura Fabricio Núñez y el Director de Turismo Federico Servín. A través de su proyecto Rocha Filma y con la dirección de Rodrigo Magallanes se ha estructurado todo este primer Festival de Cortometrajes que en realidad es el inicio de lo que queremos que sea una política sostenida y que forme parte de los calendarios anuales audiovisuales del Uruguay. Ya les va a dar los detalles concretos, pero se ha logrado la participación de distintos países. Es notorio que UNITEC a través de Álvaro Garofalia mantiene una muy buena relación de cooperación con distintos organismos internacionales y embajadas en el Uruguay y ello ha permitido acceder a cortometrajes de distinto origen como Canadá, como Francia. También a través de Rodrigo se ha logrado la participación de cortometrajes argentinos y brasileros que obviamente sumados a lo nacional y especialmente también a lo local porque con esto queremos no solamente hacer una vidriera para los productores nacionales sino también darle un espacio a la iniciativa local de los rochenses que allí va a estar presente y que desde esta dirección de cultura, de este gobierno y del proyecto de Rocha Filma van a tener un decidido apoyo a todo lo que es la estructuración obviamente de guiones, de filmación, de equipos, de audio, de sonido y en todos los aspectos que se puedan ayudar. Así que bueno, es un gran placer que este 17, 18 y 19 se lance este primer festival de cortometrajes obviamente que están todos invitados a venir y acompañarnos. Bueno, la verdad que es una satisfacción enorme un agotamiento satisfactorio se podría decir porque en 5 meses logramos ya llevar a buen puerto esta barca que es la primera muestra de cine del Tridente y digo metafóricamente a buen puerto porque el mar oriental de fondo los pies en la arena, las dunas, van a ser la sala de exhibición las salas centrales de exhibición de lo que será esta ventana audiovisual más al nordeste del Uruguay y la última en la grilla de actividades audiovisuales en el Uruguay en un lugar emblemático con una inauguración que también es épica emblemática en un lugar histórico como es la fortaleza de Santa Teresa y las otras dos exhibiciones en la explanada del Ribera. En principio, esta actividad gestada, como digo, desde hace 5 meses a la actualidad tuvo su génesis en la voluntad del Intendente como el primer mojón, si se quiere, relevante, fundacional en esta muestra, más allá de las acciones cotidianas y objetivos que tiene la Oficina de Locaciones, Rocha Filma dependiente de la Dirección de Cultura como esta actividad relevante en 5 meses es una actividad que se preproduce durante un año esto se logra en principio gracias a la voluntad política de la Intendencia de Rocha y con fundamentalmente la interacción, la voluntad la predisposición de todas las áreas de la Intendencia de organismos nacionales aquí tenemos en la mesa la representación de Dinatel también, el MIEM el Ministerio de Cultura y Educación también y fundamentalmente, primordialmente la apropiación de toda la comunidad de Punta del Diablo que ha receptado fabulosamente e inmediatamente esta actividad que como un pretexto cultural se transforma y tiene redundancia en aspectos turísticos, económicos y todo lo que significa tener en una ciudad balnearia turística una iniciativa audiovisual como esta como sucede en todos los lugares del mundo acá en Mar del Plata, Punta del Este, San Sebastián hoy podemos decir que Punta del Diablo con esta oficialización tenemos la primera muestra de cine del Tridente identitaria por el nombre de la aldea de mar me gusta decirlo, aldea de mar a Punta del Diablo por eso el nombre y por los 3 países principales que la integran Uruguay, Argentina y Brasil con países invitados todos los años en este caso, bueno, gracias a la gestión también de cooperación internacional tenemos la presencia de la francofonía con Francia y Canadá algo no menor en los contenidos logramos una curaduría con un jurado espontáneo, local, de Punta del Diablo para cortometrajes locales también que van a ser los anfitriones a la programación central anfitriones de cada película todos los días también existirá en una de las jornadas la jornada del viernes la capacitación porque es vital también a través de Rocha Filma lograr un semillero con actividades de capacitación que esté identificada en los turistas y en los locales como eso mismo perfecto, en tal mes tenemos la muestra de cine nos podemos quedar una semana más o nos podemos ir una semana más y con todo eso de alguna manera en lo que redunda como decía inicialmente así que honrado por cómo ha sido receptada en la comunidad y fundamentalmente el agradecimiento a todas las direcciones a todas las direcciones con sus funcionarios que han colaborado y siguen colaborando en esta actividad y vital el respaldo de Alejo también inicialmente para que esto suceda que hoy Punta del Diablo tenga su muestra de cine del Tridente Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video